Horóscopo de Virgo para hoy, sábado 10 de diciembre de 2022 La economía no va muy bien, pero tienes capacidad para recuperarte, Virgo, ten calma. Tu situación económica va a cambiar, ten paciencia y todo irá como quieres. Tu trabajo y tu economía pasan por una etapa de equilibrio y estabilidad. Tu economía mejorará ahora y dispondrás de más efectivo que de costumbre. Hoy será para ti un día absolutamente perfecto en los asuntos del corazón. En el amor, tendrás grandes proyectos con tu pareja y estaréis muy unidos los dos. Mantén la moral alta porque pronto vendrán buenas noticias para ti. Revisa tu agenda y no te saltes ninguna cita importante, andas con despistes. Puedes estar con algo de nervios y te puede costar conciliar el sueño, relájate. En la salud, no tendrás problemas con tu organismo y tendrás mucha energía para todo. Podrías estar un poco tenso y sensible, pero ten paciencia, se te pasará. En nuestro canal tenemos el horóscopo diario. No olvides darle a suscribirte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.